... ocasiones posibles, así que vayan a votar y no voten por Piñera, ladrón cuidado y vamos a tratar de educar rápido las ocasiones entre unas a otras pero vayan a votar y no por Piñera, pico, si es que la buena no es lo mejor pero no hay que hacer, juegan en lo que hay ... y después de que mi corazón estoy en toda mi esponja ... con más cepillo de vento, a tu vagina, blanca, blanco, solas con el mentirio ... salgando, lejos de pasar, cerrando esta temporada ... aunque se volvió, no nunca más, es que voy a seco ... más cepillo al que decir con encima!! ... los muchos líderes están fåprovezan ... y habéis subinado ... a estas tuyas no las he sigo ... pero tú no somos ... pues porque marita ... yo voy a seco ... y lo of foresto ... un mar de Discole love ...que no te apagas m, mas No eres más, déjame que el amor encontrar No sabes, déjame que el amor encontrar No eres más, déjame que el amor encontrar No vas, por el grande tiempo No vas, nace muchos sueños No estás, por el grande tiempo No vas, nace muchos sueños No estás, por el grande tiempo No vas, nace muchos sueños No vas, nace muchos sueños No vas, nace muchos sueños No estás, por el grande tiempo